Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo, en este caso vamos a hablar un poquito de fútbol. Ya sabéis que los martes nos desligamos un poco de la temática principal del canal que es las camisetas de fútbol. Y hoy os quiero hablar de los estadios que he visitado, los estadios a los que he asistido, ya sea por ocio o sea por, entre comillas, trabajo. Porque ya sabéis que yo fundé una página que se llama ariadepenalty.es, tenéis el link en la biografía. Y bueno, pues gracias a eso voy a acreditar a Campos a ejercer mi labor como periodista. Entonces bueno, pues os voy a contar un poquito todo, también os voy a contar un poquito de historias. Y si te gusta este vídeo, si crees que te va a gustar y si crees que te gusta el canal ya sabes que te puedes suscribir, que le puedes dar a like, que a mí me hace muy feliz. Y que también pues me puedes seguir en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, que siempre aviso de lo que voy a hacer y subo directo. Así que ya haces todo esto, te quitas ya ese trabajo y sin más, vamos a empezar con el vídeo. Vale, dejadme de hacer un pequeñito inciso, vale, antes de empezar y es que a partir de ahora en todos mis vídeos os voy a lanzar una pregunta. Antes de empezar lo que es el vídeo principal, os lanzo una pregunta y vosotros quiero que la contestéis en los comentarios a ver si sois tan listos en cuanto a camisetas, a ver si lo conseguís. La respuesta, ¿cuándo la encontréis? Al final del vídeo de mañana. Es decir, yo hago una pregunta hoy y mañana al final del vídeo la contestaré, así que tendréis que estar atentos para ver cuál era la respuesta. La pregunta de hoy, ¿cuál es? Pues en qué año vistió el Real Madrid esta equipación que acabo de poner en pantalla. ¿En qué año la vistió? No hace falta que me digas más. Oye, pues la vistió en el 2019, la vistió en el 2025, que todavía no existe. No sé, lo ponéis en comentarios, os estaré vigilando, os diré, ah, pues vas bien, vas mal, esto no es. Y mañana, en el vídeo de mañana, al final del todo, os daré gracias. Ahora sí, sin más, arrancamos con los estadios que he visitado. Vale, el primer estadio que yo visité fue el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid. Yo era pequeñito y mi padre trabaja en el sector de la alimentación, entonces proveía de alimentos al Real Madrid. Y le dieron entradas para ir al palco del Real Madrid. Claro, yo era un mico, yo no sabía lo que era eso. Para mí, sinceramente, o sea, yo recuerdo, pequeños recuerdos que tengo que estar en el palco, viendo el partido desde superarriba, que si te traían comida, que si te traían comida, falta de naranja, la bebida que tú quisieras. Pero claro, yo decía, joder, esto está bien, pero es como muy frío, ¿no? O sea, la primera vez que yo quería ir a un campo era ir a la grada, ¿no? Y claro, yo pensaba que como ir a la grada te costaba más dinero y lo del palco era como, bueno, pues como se ve sin ruido, como se ve desde tan arriba y se ve tan pequeñito los jugadores, eso es lo más barato, por así decirlo. Claro, luego te vas dando cuenta de cómo es la vida y dices, hostia puta, desaproveché a ver estar en el Bernabéu, en el palco. Pero bueno, aún así es una experiencia que tengo. A ver si os puedo poner por aquí alguna fotito y me veis ahí con esa cara de pillo que tenía. Y la verdad es que guardo cariño. Y luego también estaba en el Bernabéu por ocio, he ido, por ejemplo, a ver a España. Fui a ver la Copa Libertadores con mi hermano, ese River Plate Boca Juniors, que estuvo bastante bien. Y luego a mí la vez que he ido al Bernabéu, que más ilusión me ha hecho, fueron los últimos octavos de Champions League, ese Real Madrid-Manchester City, que ganó el City 1-2. Y como os digo, pude ir acreditado con área de penalti, totalmente gratis. Pero bueno, es que llevamos trabajando casi dos años en el proyecto y poco a poco vemos los frutos. Entonces, la vez que más ilusión me ha hecho ir al Bernabéu fue, como digo, ese Madrid-Manchester City. Bueno, más estadios que he ido por aquí, por Madrid, porque yo soy de Madrid. Sí, evidentemente fui al Calderón, a un Atlético de Madrid 1-Villarreal 2, si no recuerdo mal. Y también he ido varias veces al Wanda Metropolitano. No he ido acreditado, pero sí que he ido a ver el Atlético de Madrid-Getafe, que me invitó una amiga. El Atlético de Madrid-Huesca, que con la universidad nos salía más barato la entrada. También fui a ver el Atlético de Madrid-Alticlub, que me dejaron los abonos. No sé, he ido a varios partidos de Atlético y es un campo que me gusta bastante el Wanda, para mí entre los mejores de Europa, evidentemente. Más campitos por aquí, por España, de segunda división. Estaba, por supuesto, en Santo Domingo, que me pilla muy cerquita de casa, y de vez en cuando voy. Esto también en el campo del Rayo Vallecano, el Estadio Vallecas, a ver un partido entre el Rayo y el Zaragoza. Yo iba con el Zaragoza, pero acabo ganando el Rayo, entonces me jodí un poco, pero me flipó el ambiente. Además, yo estaba en la zona del Zaragoza y me flipó el ambiente del Zaragoza. También me flipó el ambiente de Vallecas, pero claro, yo al juntarme con gente del Zaragoza e ir con el Zaragoza, pues dije, hostia, cómo mola esto, ¿no? El Zaragoza me gustó un montón, la verdad. Y luego también he estado en Butar, que por supuesto, bueno, he ido varias veces, me han dejado también el abono alguna vez, pero la vez que más ilusión me hizo fue a ver ese Leganés 0 Getafe 3 de este año. Fue una locura. Además, no puedo conseguir las entradas en el fondo azulón, esa es la parte que queda en la zona visitante, pero sí que las pillé aún más cerca, entonces estuve con gente del Getafe gritando, saltando, me lo pasé genial. Yo creo que es la vez que más he disfrutado en un campo de fútbol y evidentemente también he ido al campo del Leganés, ¿no? Tenía que haber ido. Y luego de fútbol femenino también he estado en el campo del Rayo Vallecano, la ciudad deportiva, y está también bastante bien. He ido a ver algún partido del Rayo por temas de la uni, también por temas de área de penalti, y es algo que quiero ir más. O sea, al fútbol femenino quiero meterle mucha caña este año y posiblemente pues empiece a visitar más campos, como el de la Eleti, como el del Tacón, bueno, el Tacón era el Madrid, el Madrid femenino también quiero ir, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, también he estado en el Fernando Torres muchas veces, porque soy socio, como ya sabéis, de hecho, pues cuando hice la review que la tenéis por aquí en la tarjetita, cuando hice la review de la camiseta del Fuenlabrada, pues expliqué un poquito yo que me había hecho socio y que te regalaba la camiseta. Está bastante bien ese vídeo, entonces os lo dejo por ahí y está guay. Entonces, los campos de Madrid que he visitado he sido esos, a excepción de uno, que es el que quiero dejar para el último. También he estado, por supuesto, en Mestalla varias veces. Ya sabéis que el Valencia antes era mi equipo. Os dejo también una tarjetita aquí arriba y en el comentario fijado para que sepáis de qué equipo soy, que ahí hice un vídeo, aunque al final de este vídeo también lo voy a decir, tampoco voy a hacer mucho spam. Pero bueno, he ido varias veces a Mestalla, que antes era mi equipo. La primera vez que fui fue a ver un Valencia 0-Almería 1, que me jodió mucho. Creo que Diego Alves todavía estaba en el Almería, así que fijaos. Y luego también he ido a ver el Valencia-Gretaje varias veces. He ido a ver el Valencia-Inter, que ahí también iba un poquito con el Inter. No sé, he ido varias veces a Mestalla y un campo que está bastante bien. Valencia-Sporting de Gijón, ahora que recuerdo. He ido a varios partidos de Mestalla, pese a que yo soy de Madrid, pues tampoco pillaba muy lejos y bastante guay. Y continuando también por ahí, he ido al Martínez-Valero, que yo sigo al Elche, creo que empataron a uno. Y luego tuve la suerte de ir acreditado, que también os dejo por aquí la tarjetita, al Elche, al Elche Club de Copa del Rey, también con área de penalti totalmente gratis. Cogí el coche, cuatro horas de viaje hasta Alicante, hasta Elche, vi el partido, cuatro horas de vuelta, llegué a casa a las tres de la mañana y al día siguiente a las nueve tenía clase. Entonces fue un poco caótico. El Elche no pasó por penaltis, que rabia, macho. Pero bueno, una experiencia increíble. La gente de Elche se portó muy, muy bien. Y otra experiencia que guardo que es increíble. Ahí Purúa, los vascos, al Sancho Pijuán. Luego también he ido de segunda al campo del Albacete, al Carlos Belmonte, un campo para mí histórico, porque de pequeño yo tenía que hacer la mancha televisión y ponía muchos partidos del Albacete y veía muchos partidos del Alba y siempre narraban el Carlos Belmonte, no sé qué. Y fui a ver el playoff de ascenso entre Mallorca y Albacete. Creo que fue el segundo partido de la primera fase que acabó ganando el Albacete 1-0, pero el Mallorca había ganado en Son Mox, así que pasó el Mallorca, estuvo bastante bien. Y me gustó bastante el campo, pese a que estaba muy antiguo y muy tal, pero no sé, me moló. La afición del Mallorca también fue la hostia y bastante, bastante guay. Y luego también he estado, evidentemente, en el Sánchez Pijuán, también acreditado. También os dejaré por aquí una fotito, algo que me flipó, de verdad. Voy a intentar hacer vlogs cada vez que vaya a acreditar los campos porque es una experiencia única y me hace muy, muy feliz. Y estuve en el Sánchez Pijuán. Igual, recuerdo que estaba en Cuenca con mi novia porque era el puente del 1 de noviembre, entonces me fui con ella de viaje a Cuenca y claro, luego al día siguiente me tenía que ir a Sevilla. Entonces fue Cuenca, Madrid, coge el coche, me fui a Sevilla, vi el partido que acabó sobre las 9, 9 y media. Estuve en la sala de prensa, pregunté a Lopetegui, que fue súper guay, y luego volví ya a Madrid. Entonces eso, llegué a casa a las 3 y media, a 4 de la mañana, un sueño tremendo, pero tremendo. Pero bueno, al día siguiente creo que no tenía clase y pude descansar. Y también fui a ver el campo de Leibar, ya no vamos al norte de España, al País Vasco. Fui a Ipurua, que fui a ver un partido a las 12 de la tarde, entonces me tuve que levantar a las 6 de la mañana aquí en Madrid para salir. Era el cumpleaños de mi hermano y le regalé el viaje y con la entrada fuimos a la zona visitante, la zona del Getafe para ver el Leibar Getafe, que acabó ganando el Getafe. Pero fue horrible. O sea, no os recomiendo, si sois perezosos en plan por las mañanas como yo, no os recomiendo hacer un viaje por la mañana. O sea, lo pasé fatal, sobre todo a la ida. O sea, me estaba casi durmiendo en el coche. Evidentemente, en cuanto noté algo, pues sí que paré alguna vez para despejarme y demás. Pero fatal, fatal. O sea, esto no me pasa por las noches. O sea, yo volviendo de Elche y a otro viaje que voy a volver, aunque sea a las 3 de la mañana, yo voy bien en el coche, pero por las mañanas lo pasé mal. Es decir, hostia, que me duermo ya. Y encima mi hermano, el pájaro, se quedó dormido, no me dio conversación de copiloto. Entonces, bueno. Y luego también, pues lo que os voy a contar, estuve, tuve la suerte de estar en las semifinales de la Copa del Rey que se jugaron en País Vasco. O sea, me refiero, el AIT Club jugó contra Granada y al día siguiente en San Sebastián jugaron la Real Sociedad contra el Mirandés. Unos partidazos increíbles. Las ciudades de Bilbao y San Sebastián me flipan, sobre todo San Sebastián. Y el campo me quedo con Samames antes que con el Real de Arena, pero estuve en los dos, también acreditado de prensa gratis. Y como os digo, yo me fui entre semana, evidentemente. El partido era un miércoles. Me fui el miércoles por la mañana. Fuimos a Bilbao, no sé qué. Vimos el partido Atletic. Hicimos noche. Al día siguiente nos levantamos. Hicimos un poco de turismo porque fui con un amigo que también fue acreditado. Nos fuimos a San Sebastián que había una hora y media, dos. Vimos el partido de San Sebastián que él no pudo entrar y nos volvimos a Madrid. Y volvimos a Madrid, pues claro, el partido acabó a las 11.12 y eran cinco horas. Entonces llegué a mi casa a las cinco de la mañana y al día siguiente tenía que ir a las prácticas que... Ya hablaré dentro de unos años de este tema porque quiero hablar. El caso, que por la noche a mí no me entra sueño, no sé, voy bien. También es verdad que me tomé un Red Bull. Yo nunca bebo... O sea, ya no bebo Red Bull ni esas mierdas. Entonces, claro, cuando me tomo uno pues sí que me da el subidón y por eso solo lo hago para los viajes. Aunque bueno, solo me lo tomo esa vez. Y entonces, pues bueno, los campos del País Vasco me encantan. El País Vasco me encanta. Todo el norte me encanta porque también estuve en el Molinón solo que tuve que estar por fuera. Eso es lo malo. Y también estuve en el campo del Camp Nou, evidentemente, pero por fuera. O sea, me faltan esos por ver y evidentemente todos los de España que antes o después puedes empezar a ver porque de verdad que me flipa el fútbol y conocer campos de fútbol pues también me encanta. Vale, antes de pasar al Tocho Tocho os cuento el último estadio que he tenido que visitar por fuera que fue el campo del Balaídos. Pedí acreditación pero no me la dieron. Entonces, bueno, fue un momento distinto pero bueno, fui a Galicia, era verano y ya pues me pasé por Balaídos que no está mal, a mí no me convence pero bueno, tengo que ver un montón de campos y el campo al que más ha ido y en el que mejor me siento el que es como si fuera mi casa evidentemente es el campo del Getafe Club de Fútbol el equipo del que soy socio de hace tres años segundo campo yo creo que fui cuando era pequeño porque mi primo me llevaba y demás y bueno, pues me encanta ir al Coliseum de hecho tenéis también os dejo aquí arriba en la tarjetita un vídeo en el que viví y grabé el ascenso del Getafe a primera división en el año 2017 fui, todavía no era socio pero bueno, fui con unas entradas que me dejaron y pude vivir desde dentro el ascenso fue increíble, la verdad fue increíble saltamos al campo no sé, os dejo por aquí el vídeo que está bastante, bastante bien y de verdad que a mí me encanta ir a los campos de fútbol y me gustaría conocer más evidentemente fuera de España pero bueno por la situación pues no puedo pues no tengo tanto dinero para salir a sitios pero bueno el campo que quiero ir sí o sí dentro de poquito es San Siro o sea, antes o después voy a ir a Italia o a San Siro o al Estadio Olímpico de Roma pero voy a ir y evidentemente los campos de España también los quiero seguir conociendo así que bueno chicos hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado mucho ya sabéis que podéis dejar un like y ponerme también en comentarios qué campos habéis sido vosotros qué campos habéis visitado porque la verdad es que me interesa bastante además puedes seguirme por aquí que te dejo mi Instagram también lo vas a tener en el comentario fijado juandam6YT porque por ahí suelo avisar siempre de cuando hago directo de subo fotos así guays hago encuestas con vosotros de vez en cuando hablo y es importante que me sigas también si le clicas por aquí te puedes suscribir directamente al canal también lo tienes en el comentario fijado y además te recomiendo este vídeo que tienes aquí debajo que es como te digo el ascenso del Getafe que la verdad es que me maravillosa me encantó ir a ver el Getafe y sin más mañana te veo en un nuevo vídeo acuérdate de contestar a la pregunta porque mañana al final responderemos mañana nos vemos